Bueno, es indudable que en Venezuela no hay democracia, no hay respeto por los derechos humanos, ni tampoco están organizadas elecciones limpias, transparentes, y por tanto, ningún país, ni ninguna persona que realmente se compromete con los valores y principios democráticos puede reconocer una elección que no está siguiendo las reglas básicas de una elección democrática. Además, creemos que el hecho de haber ignorado, de haberle quitado todos los poderes a la Asamblea Nacional es otro reflejo de la falta de voluntad democrática del actual gobierno del presidente Macron. Creo que todos los países de América Latina y del mundo tenemos que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad, su democracia, el respeto a los derechos humanos y salir de esta crisis económica, política y humanitaria. ¿Se han ido promoviendo una ley migratoria que perjudicaría a los haitianos? Presidente, bueno, ha hablado solamente...